hola amigos bienvenidos a no volates hoy les traigo un vídeo aquí en la plaza es una estación que forma parte del dominio de paradis que tiene 225 kilómetros o sea que para que se hagan una idea es un poco más grande que gran valida y también tiene muchas pistas azules como un 75 por ciento de pistas azules y que creo que está muy bien para todos aquellos es no mordes que se estén iniciando en el snowboard la verdad es que ayudan mucho estas pistas azules que tienen son anchas y tiene la pendiente así progresiva bastante guapas y nada pues venga conmigo a ver la estación vamos vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!